Era noticia en el transcurso de estos días. Lo cierto es que las fuerzas de seguridad han generado noticias esta semana aquí en Sunchales. Pero la más notoria, o por lo menos a la que le vamos a dar mucha relevancia el día de hoy, hoy viernes, es a esta donde nos llega de la mano de un cambio en la jefatura, un cambio de jefe tenemos en Sunchales. Y la primera vez que la comisaría de Sunchales tiene una mujer como jefe. Buenos días Alejandra, gracias y felicitaciones, porque lo cierto es que las mujeres vienen tomando una relevancia, de tal forma que hoy te permite a vos también ser la primer jefe en Sunchales, lo cual marca y te deja en la historia, sin duda. Sí, así dicen. Gracias Moni, buen día. Sí, soy la primer mujer al mando de la comisaría, y bueno, con muchas expectativas y bueno, ganas de trabajar para la gente como se venía haciendo hasta ahora. Ale, te toca ser jefe en la comisaría de Sunchales en tiempos que sinceramente son muy revueltos para los sunchalenses. Venimos desde hace un par de meses transitando un crecimiento en lo que, o en la falta de seguridad o en la inseguridad en sí. Pero lo cierto es que te toca tomar el mando en un momento difícil de Sunchales. Sí, bastante complicado, pero bueno, se viene trabajando desde hace rato ya para revertir esta situación y bueno, gracias a Dios ahora tenemos el refuerzo de lo que es el comando radioeléctrico, con el apoyo, continuamos con el apoyo del personal del GOT y a su vez también se suma lo que es el servicio de la Guardia Urbana, que también tenemos bastante colaboración por parte de ellos. Se puede decir que tenemos todos los refuerzos que necesitamos como para empezar a calmar, a tranquilizar un poco esta situación que estamos viviendo. Se venía trabajando de un modo donde el GOT patrullaba de un sector de la ciudad, la policía lo hacía en otro y mancomunadamente con lo a Guardia Urbana. Con esto de la llegada del comando radioeléctrico, ¿cómo se va a trabajar? ¿Ya hay una disposición? ¿Se está trabajando en un plan nuevo? El personal del comando radioeléctrico, la función que va a cumplir es el patrullaje preventivo de 24 horas, full calle. La comisaría continúa con sus funciones, tanto de la toma de denuncia, certificado de conducta y todos los demás trámites que se venían haciendo en la comisaría, pero con el refuerzo del personal del comando y a su vez del GOT en los tiempos que estén en Sunchales. Porque ellos tienen muchos viajes afuera de la ciudad. Conocemos que si bien tienen una base, están aquí, pero ellos trabajan en todo lo que es el departamento. Exacto, ellos tienen viajes continuos, allanamientos, a Rafaela, todo lo que es la parte de la provincia de Sultafé. ¿De cuántos agentes estamos hablando que tiene la comisaría de Sunchales que estarán bajo tus órdenes, si podemos decirlo de esta manera? En total serían 22 personas. 22 personas que hay actualmente. De las personas que hay, porque uno los ve en las mutuales, los ve en los bancos, esos adicionales son aparte de las personas diarias que tenemos trabajando en lo que tiene que ver con la comisaría o se suman en sus horas libres. Algunos sí y la mayoría de los personales se suman en sus horas libres a acudir los servicios de policía adicional. Ale, me vuelvo a esto de que sos la primera mujer que llega a las fuerzas de seguridad de la ciudad de Sunchales como jefe, por lo menos, y hacer un poquitito de historia, de dónde venís, de cómo comenzaste, cuántos años tenés en la carrera de la policía. Yo soy volviendo de San Cristóbal, hace ya varios años que estoy viviendo en Rafaela, hace cuatro años, cuatro años un poquito más, desde el 2019 que estoy acá en Sunchales trabajando y tengo 18 años en la fuerza policial. 18 años en la fuerza policial, este es tu mayor logro, entiendo, hasta ahora. Las felicitaciones, por supuesto, de parte de todo el equipo de comunicación de Sunchales día por día, pero independientemente de esto, me imagino que llegás con ciertos miedos, porque cuando uno toma un puesto de esta relevancia, también le genera miedos. Sí, 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 pero bueno, venimos teniendo un equipo de trabajo muy dinámico, gente que muchas veces está de franco y se queda, seguir trabajando, gente que tiene ganas de trabajar. Dale, podemos hacer, porque no tenemos, desde Sunchales día por día, por lo menos no hemos hecho una recorrida de lo que tiene que ver con la comisaría nueva desde su inauguración. ¿Podemos hacer una recorrida de mostrarle a la gente las instalaciones nuevas? Sí, sí, sí. Aquí en el barrio Colón, y mientras tanto que nos vayas contando, porque, a ver, yo abro, perfecto, ahí te abro para que pueda, Paula. Sí, sí, permiso. Las instalaciones son nuevas y son en función a lo que necesitábamos los sunchalenses, o le está faltando algo? No, no, están muy bien instaladas, todo lo que son, el mobiliario es todo mobiliario nuevo. Lo que tenemos es lo que, con lo que trabajamos y, gracias a Dios, estamos bien, bien completos. Bien equipados. Sí, bien equipados. Pedirte la reflexión, bueno, la comisaría nueva tiene calabozo, que en la anterior no, no sé si podemos acceder a esa zona. Sí, hasta acá, este es el calabozo principal. Bien, recorrerla, porque lo cierto es que no habíamos hecho el recorrido y nos parece importantísimo que la gente de Sunchales sepa, porque hay una cooperadora también detrás de la policía, que también aporta, hace un trabajo y está bueno en esto. Pero preguntarte a vos y pedirte, sí, que le hagas llegar a la gente, en realidad, ¿cuáles son las recomendaciones fundamentales a hoy en Sunchales que tenemos que tener en cuenta para maximizar o usar mejor los recursos en seguridad? Que ante la menor duda, ante una persona en actitud sospechosa, que se comunique con nosotros, que nos dé aviso. O sea, la mayoría de la gente nos dice, no queremos molestar, pero no es molestia para nosotros. Se evitan un montón de hechos delictivos en relación a lo que muchas veces la gente dice o lo toma como una molestia. Ahora están habilitados lo que es el 101, que es gratuito. Era una línea que no estaba funcionando en realidad, ¿no? Por el tema de la mudanza y la instalación del nuevo comando no estaba funcionando. A partir del miércoles ya está habilitada, que es el 101, la línea gratuita de emergencia. Perfecto. Y después el 452-911, que es el perteneciente a la comisaría. 452-911 aquí y el 101. Dos líneas que no nos pueden faltar, que tenemos que pegar en la heladera, en la puerta de la... O sea, son números telefónicos que no nos pueden faltar en casa. Gracias. Nuevamente, felicitaciones. Éxitos. Estamos en manos de una mujer ahora aquí en Sunchales en lo que tiene que ver con seguridad. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad para visitarlos y conocer un poquito más de la comisaría. Bueno, muchas gracias, Moni. A vos.